Hola amigos y bienvenidos nuevamente a otro nuevo tutorial en el que esta vez vamos a enseñaros como programar o reprogramar lo que es la BIOS de la placa de un portátil o también llamado laptop en inglés hay que tener en cuenta que programar o reprogramar no es lo mismo que flashear flashear es cuando disponemos de un archivo que normalmente hemos descargado de la página oficial del fabricante y mediante Windows actualizamos la información de nuestra BIOS eso no tiene nada que ver a lo que es programar o reprogramar porque en primer lugar tendríamos ya que desmontar todo el portátil, extraer la placa, luego dessoldar la BIOS, usar un programador, etc. pero bueno todo esto lo vamos a ir viendo sobre la marcha entonces antes de continuar como siempre vamos a mandar ese saludo a nuestros seguidores en el canal de Youtube y también a los que nos siguen a través de Twitter y luego también señalar que jugar con el tema de la BIOS de un portátil no es un juego de niños entonces es muy peligroso y antes de hacer cualquier paso estar al 100% seguros de lo que vais a hacer ¿de acuerdo? porque nosotros no nos vamos a hacer responsables de nada de lo que pueda pasaros entonces nada, lo primero vamos a indicar las herramientas que nos van a hacer falta lo primero y más importante es hacernos con un programador es este aparatito al que tengo ahora mismo en las manos que en este caso voy a utilizar este programador relación calidad-precio es muy bueno porque este programador vale entre 6€ a 10€ y puedo decir que puede programar un 85-90% de las BIOS que existen hoy en día para placas de portátiles o laptops entonces nos haríamos con un programador con este programador al comprarlo siempre hay que solicitar el software que viene con el programador si en este caso no viene un disco al comprar el aparatito pues entonces lo tendríamos que pedir al vendedor ¿vale? eso es muy importante porque si no tenemos ese programa no podemos hacer nada también nos haremos con lo que son unas pinzas para ayudarnos luego a extraer lo que es labios de la placa y como no, vamos a utilizar lo que es una tobera o pistola de aire caliente se puede también utilizar una pistola de capante pero claro, con eso hay que tener un poquito más de cuidado porque es mucho más agresiva hay que olvidaros de utilizar secadores y cosas de esas porque un secador lo que va a hacer es calentar toda la zona y podemos dañar cualquier componente cercano a lo que es labios ¿de acuerdo? y bueno, dicho esto, pues nada lo primero sería desmontar lo que es la placa como podéis ver, yo ya la tengo desmontada ¿por qué? porque es absurdo que yo haga un tutorial de cómo desmontar un modelo HP, por ejemplo, de V6 cuando vosotros a lo mejor tenéis un Toshiba modelo L850 como hay tantos modelos de portátiles y tantas marcas es imposible hacer un tutorial para desmontar un portátil en sí entonces lo que yo recomiendo es en internet buscar un tutorial en el que alguien os enseñe a desmontar vuestro modelo de portátil y una vez desmontado, que tengáis la placa como en esta imagen pues vamos a localizar dónde está la BIOS normalmente, como he dicho, los modelos SPI o SPC son de esta manera como estoy señalando ahora, este tipo de chip entonces, claro, normalmente siempre lo podemos localizar cercano a este integrado que vemos aquí o si no está cercano a este integrado lo podemos localizar cerca de lo que es la pila también puede ser que esté cerca de este chip set entonces, como digo yo, mira ahora mismo yo pongo la mano y vemos la zona que cubre el chisel, la pila y si le damos la vuelta, tenemos debajo el integrado y aquí la BIOS es decir, esta BIOS no puede estar ni al lado de la conexión de carga ni al lado de la conexión de ventilación siempre tiene que estar cercano a estos componentes lo digo porque puede dar la casualidad de que en nuestra placa encontremos dos o incluso tres, que es raro chips de este tipo entonces siempre hay que fijarse el que esté más cercano a esos componentes como he dicho, aquí, este o este y nada, dicho esto, una vez ya localizado pues lo que tendremos que hacer será con la pistola de calor lo que haremos es extraerla entonces le daremos calor y así ya la tendríamos extraída de su sitio ahora lo siguiente será colocarlo en el programador en este caso este programador pues no es tan completo como he dicho como otros que valen más dinero aquí, como podemos ver, tenemos varios sitios donde soldar este, justamente este modelo de chip va aquí en medio, aquí ¿de acuerdo? digo esto porque hay otros programadores que tienen zócalos donde van pinchados, con presión en este caso aquí hay que soldar por lo tanto siempre hay que buscar la forma correcta en el chip vamos a encontrar el pin 1 el pin 1 siempre se puede localizar mediante un puntito en una esquina si no es un orificio siempre suele ser un punto pintado de color blanco entonces eso nos indica que es el pin 1 por lo tanto el pin 1 va a ir de la siguiente manera aquí lo indica de esta manera aquí veremos una línea pues eso quiere decir que el lateral del pin 1 va así es decir, si ponemos el programador de esta forma el pin 1 iría hacia la izquierda en la esquina superior esto es importante porque si lo colocamos al revés podemos dañar lo que es labios o incluso el programador ¿de acuerdo? una vez que lo tengamos solo hay que darle calor lo centramos bien y le daremos calor para soldarlo una vez soldado en el programador lo suyo sería hacernos con el uso de alguna cosa de aumento es decir, una lupa o un microscopio o algo para ver si todas las pistas o los pines están correctamente soldados porque si ahora mismo creemos que está correctamente soldado puede ser que alguna de las pistas o algún pin esté haciendo buen contacto por lo tanto cuando vamos a introducir el programador en el portátil no lo va a detectar bien ¿vale? pues nada, dicho esto ahora pasaremos a lo que es la parte del PC bueno, pues una vez ya hayamos pasado al PC lo único que vamos a tener que hacer es introducir nuestro programador con la B2 ya insertada correctamente y el PC lo que va a hacer es detectarlo ahora lo siguiente será abrir el programa correspondiente a nuestro programador que en este caso es este modelo en el caso de que estemos utilizando otro tipo de programador y el programa sea diferente pues básicamente son todos muy parecidos si le puede ayudar en algo este modelo seguir las indicaciones de este modelo bien, si no, pues tendría que buscar un tutorial en el que enseñe cómo funciona ese tipo de programa pero como he dicho, básicamente son todos muy parecidos en este caso, pues nada vamos a seguir con este modelo y ahora vamos a hacer algunos cambios para que veáis que aquí hay una opción que es bastante buena por ejemplo, ahora he cambiado algunos parámetros y si yo ahora mismo le doy a detectar pues veremos cómo nos las vuelve a cambiar y automáticamente va a encontrar el modelo exacto de BIOS que tiene el programador colocada en este caso, vemos cómo ha cambiado otra vez las opciones y tenemos un modelo SPI Flags el nombre de la marca WinWatt y el nombre o el modelo exacto es el V25Q32V dicho esto, pues nada ahora vamos a hacer una lectura una lectura que veremos la barra de abajo cómo va subiendo el porcentaje ahora veremos todos los bloques que tenemos aquí que están indicados con la F la letra F y los puntitos esto está todo vacío vemos ahora cómo ha hecho la lectura y ya los bloques están llenos entonces ahora una vez que hemos hecho la lectura lo suyo sería hacer un salvado hacemos salvar y ponemos, por ejemplo yo aquí ya la tenía vamos a poner prueba la voy a sobreescribir y automáticamente ya hemos hecho una DOM una DOM es una copia de la información que lleva dentro la BIOS entonces ahora vamos a borrar toda la como ya tenemos guardada la información vamos a borrarla pero borraremos la información del chip o sea, de la que está en el programador ahora si hiciésemos otra lectura veríamos que ahora está todo vacío vemos cómo está todo otra vez como al principio vacío entonces llegados a este punto ahora mismo tendríamos lo que es el chip de la BIOS que tenemos colocado en el programador está vacía hemos guardado anteriormente hemos hecho una copia una DOM la tenemos guardada y ahora lo que vamos a hacer es abrir la DOM que hemos extraído de internet es digamos que tiene que ser idéntica a la que nosotros hemos guardado anteriormente en este caso la que hemos guardado se llamaba prueba yo la que he descargado de internet es esta de aquí abajo que es TOSIVA L850-138 al abrirla veremos que la información es idéntica a la que habíamos hecho la lectura anterior la lectura anterior la habíamos hecho de la BIOS o sea, la original y vemos aquí donde estoy señalando ahora tres símbolos que son los que a mí me sirven de referencia Z una I con unos palos así por medio y una O con algo arriba yo estos tres símbolos me he fijado antes cuando he hecho la lectura de la original estaban y ahora al abrir la que he descargado de internet la DOM que me descargué están estos tres símbolos quiere decir que son idénticas por lo tanto yo ahora sí que puedo darle a programar esto es muy importante si vemos que abrimos la que hemos descargado o teníamos ya guardada y salen símbolos por aquí abajo o los números están cambiando automáticamente no hay no sigamos porque es absolutamente erróneo lo único que vamos a hacer es dar una lectura errónea entonces ahora le vamos a dar a programar empezará empezará el porcentaje de nuevo pero en este caso va a ir mucho más lento porque la programación siempre es mucho más lenta bien pues como hemos comprobado hemos finalizado ya la programación y básicamente ahora lo que ya nos quedaría sería volver a colocar lo que es la la BIOS el chip la placa y probar a ver el ordenador si funciona correctamente resumiendo un poquito lo que hemos hecho será primero detectar el modelo exacto de la BIOS que le hemos colocado al programador que en este caso como he dicho es de la marca Wynwood y el modelo es el V25Q32V lo más fácil y sencillo y rápido es darle a detectar aquí a este botón de aquí se podría hacer de otra manera con una lupa o algo de aumento ver en el chip las letras que tiene que ahí también están puestas luego haríamos una lectura que sería aquí haríamos una lectura y luego la guardaríamos la salvaríamos que en realidad lo que estaríamos haciendo es una DOOM una copia de nuestra BIOS original por si acaso luego tenemos algún problema o a lo mejor la que hemos descargado de internet no es la que nos idéntica o no corresponde a la que necesitamos podemos reprogramarla con la BIOS original entonces una vez hecha la lectura y salvada ya le damos a Erase que es borrar borraríamos y la dejaríamos vacía la original y luego ya abriríamos nuestra base de datos que en este caso yo tengo aquí varias guardadas la que hemos guardado original es prueba y la que he descargado de internet es esta de aquí entonces al darle veríamos como automáticamente coinciden ahora mismo he abierto la que ponía Toshiba ahora si yo abro la que hemos guardado original veremos como es exactamente igual veremos los símbolos como lo han cambiado no hay ningún número de más ni nada por lo tanto es 100% segura y ya por último pues le daríamos a programar veríamos el proceso aquí abajo hasta que al final y luego nos advierte de como que ha sido programada correctamente nada ahora pasaremos ya a colocarla y vamos a la práctica bueno pues ya programada de nuevo la la BIOS lo que vamos a hacer en este caso este programador para poder quitarla pues hay que hacerla con calor un poco de calor y con la ayuda de unas pinzas la podemos quitar y ya la tenemos fuera ahora tocaría pues volverla a colocar en la placa la placa podemos ver bien pues la manera correcta de colocar el la BIOS en este caso la BIOS va en esta en esta zona aquí veremos como hay una barra de color blanco eso quiere indicar que ahí va colocado el pin 1 el pin 1 en lo que es el chip va reflejado o va señalado con un puntito puede ser una perforación o puede ser también un punto pintado de color blanco en este caso la colocación correcta sería esta ahora lo que haremos será darle calor para que se suelde para que se suelde pues ya la tenemos comprobar bien que todas las patitas los pines estén bien soldados eso se puede hacer mediante algún tipo de aumento y si vemos que no está soldado o le falta un poquito de estaño le daríamos con un poquito con el soldador bien pues ahora ya lo único que daría montar el portátil y probar a ver si lo hemos recuperado y dicho esto pues nada aquí finaliza el tutorial para poder o saber programar una BIOS de una placa en este caso de un portátil o también llamado laptop de un portátil de un portátil